Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el cuarto concept. Del libro Esperanza para hoy, página 309, nos habla una reflexión sobre este concept. He hecho muchos esfuerzos para cicatrizar de los efectos aterradores de una niñez vivida en un hogar afectado por el alcoholismo. Cuando era 10 niña me sentí asustada con frecuencia. Los objetos se rompían, los adultos se desplomaban debido al exceso de bebida. Y el perro permanecía sentado en un rincón temblando. Antes esto yo opté por permanecer tranquila y callada. Me aislé, no quería participar, no vivía en realidad. Ahora que soy adulta quiero mejorar y vivir una vida plena y feliz. Después de todo lo merezco, Alanón me proporciona gran cantidad de medios para convertirme en la persona que deseo ser. Para mí, en este momento, los instrumentos más completos incluyen el lema, vive, deja vivir. En especial la primera parte, el cuarto concepto que me señala que la participación es la clave de la armonía. Y realizar labores del servicio en Alanón por más pequeños que sean. Estoy aprendiendo que la cicatrización tan deseada tiene lugar mientras uno vive. No mejoro primero y luego empiezo a cambiar. Para ser una persona completa, debo de vivir ahora, participar y relacionarme con los demás. A veces lo hago un poco cada vez hasta que pueda hacer más y alimento mi voluntad de convertirme en una persona más receptiva ante la vida y la gente. La cicatrización es un proceso que continuará por el resto de mi vida. Sé cuán enfermiza he sido. Sin embargo, también sé que mi recuperación ha comenzado. Mi participación en la vida diaria es un paso pequeño, pero firme, que me aleja del dolor, del aislamiento y me conduce hacia una vida de participación con amor, pensamiento del día. La vida es para vivirla. Hoy participaré en la alegría de vivir. La participación también corresponde a nuestras necesidades espirituales. Todos nosotros deseamos profundamente pertenecer. Hasta ahí el trabajo con el cuarto concepto. Ahora vamos a deslozar este concepto con las preguntas y las respuestas de la agenda. Para el trabajo de este concepto me apoyé en los libros En busca de la libertad personal y esperanza para hoy. Enunciado el cuarto concepto, la participación es la clave de la armonía. ¿Cuál es la palabra clave en este concepto? La participación. Que me puede ayudar y mucho para que sea posible la práctica de aplicación de este concepto. Poner en práctica los tres primeros pasos. ¿Crees primordial tener en cuenta para la práctica de este concepto? El equilibrio. ¿Cuáles son los obstáculos que no me permiten la verdadera práctica de aplicación de este concepto? El control, el dominio, el aislamiento. Hay tres sugerencias para lograr el equilibrio. Asegurarme de que la gente me oiga. Decir claramente lo que pienso y luego suelta las riendas y entreguéselas a Dios. En este concepto, ¿qué pasa cuando estoy dispuesto a actuar con fe? Dios me ayuda a crear mis propios milagros y ayudar a los demás a crear los suyos. ¿Qué significa la verdadera participación en este concepto? La participación implica el dar de nosotros mismos e incluir a los demás. Solo cuando la participación es la clave de la armonía. Solo cuando es apropiada y bienvenida. ¿Qué otros principios me pueden ayudar con este concepto? El desprendimiento emocional con amor. Las expectativas poco realistas. Los límites con amor. Una madrina y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué lemas son obvios aplicar en este concepto? Que empiece por mí. Suelta las riendas, entréguéselas a Dios. Progreso, no perfección. Juntos podemos lograrlo. Vámonos con esta reflexión. Hoy pensaré en enriquecer mi recuperación participando en las labores del servicio de Alanón. Hasta ahí el tema del cuarto concepto. ¡Gracias!